Pilar Garrido es diputada de Podemos en el Congreso y una de las negociadoras de este acuerdo con el PSOE al que se refiere la líder del partido, la secretaria general, Yone Belarra. Pilar, crudos días. Muy buenos días, Egunon. Egunon, ¿está la ley de vivienda que quería Unidas Podemos? Bueno, no es la ley, no es nuestra ley, no es la ley que quería Unidas Podemos. Nosotras hubiéramos llegado más lejos. Teníamos intenciones de intentar, vamos a decir, arrastrar al Partido Socialista lo máximo posible. Y creo que tras dos años de empeñarnos, de insistir y de negociar, pues hemos llegado hasta donde hemos podido. Pero yo suelo decir que este es el principio, es decir, no es el fin, sino que tenemos esta primera ley del derecho a la vivienda y a partir de aquí, pues bueno, pues vendrán más medidas y más actuaciones. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales logros, lo que habéis conseguido meter en la ley? Bueno, yo hablaría de algo que conoce mucho la gente, que es el control de los alquileres abusivos. La posibilidad de declarar zonas tensionadas cuando teníamos el primer proyecto de ley, el borrador, la declaración de zonas tensionadas eran requisitos acumulativos muy difíciles de cumplir y eso significaba que el control de los alquileres no iba a ser efectivo. Nos ha costado mucho que ahora mismo las condiciones que establezcan la ley permitan declarar esas zonas tensionadas a las administraciones competentes y, por lo tanto, poner en marcha esos índices de referencia, el control de los alquileres, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, también creo que es importante que establecen objetivos para ampliar el parque público de alquiler y, sobre todo, para proteger el ínfimo parque de alquiler que tenemos, que también era necesario que no se fuera a manos de los fondos buitre. Pilar, este acuerdo no preveía regular los alquileres turísticos, pero ayer conocimos que Unidas Podemos incluirá una enmienda transaccional para que los pisos turísticos no sean más del 2% en las zonas tensionadas. ¿Saldrá adelante esa enmienda? ¿Por qué no se negoció antes esta cuestión que muchos consideran crucial para frenar la subida de precio? Bien, esta medida es una medida que es importante, puesto que sabemos que, sobre todo, los grandes propietarios y los fondos buitre van a buscar resquicios de la ley, las grietas, para incumplir la ley. ¿Es un fraude de ley hacer eso? Sí, pero creo que tenemos la obligación de establecer todas las medidas y todos los límites para que esta ley sea efectiva. Y, en ese sentido, pusimos desde hace mucho encima de la mesa el problema de la turistificación y de los contratos de temporada y no fue posible si hay un grupo que lo va a pensar y a trabajar, pero sin límite de tiempo. Y, cada vez, por lo que nos llega también de los colectivos a los que siempre, en defensa de la vivienda, que siempre hacemos mucho caso, creo que estos últimos días hay que aprovecharlos para volver a torcerle el brazo al Partido Socialista y que realmente podamos meter esa regulación de los pisos turísticos y de temporada. ¿Esta ley incluirá un régimen sancionador para los caseros que incumplan esta ley? Bien, eso está por negociar. Creo que hay que establecer límites y también hay que establecer, siempre creo, obligaciones y, si no se cumple, como pasa en otros ámbitos del derecho y de la vida, pues quien no incumple una norma, quien incumple la ley, pues también tendrá que tener consecuencias, porque si no tiene consecuencias, pues difícilmente vamos a hacer que un fondo buitre, una entidad bancaria, cumpla esas recomendaciones que nos gusta hacer a veces. Con lo cual, esperemos, vamos a trabajar intensamente estos últimos días para que esa regulación de los pisos turísticos y también de los pisos de temporada pues sea una realidad y esta ley sea lo más efectiva posible. No solo los propietarios podrían incumplirlo. Hay presidentes de comunidad, como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que han anunciado que no aplicarán la ley y así le respondía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y a otros partidos que continúan apoyando las fracasadas recetas neoliberales y que ya están amenazando incluso, señorías, con no cumplir con la legislación allí donde gobiernan, yo les recuerdo simplemente que las leyes que aprueba este Parlamento Democrático se cumplen y que la ley de vivienda se cumplirá en todos y cada uno de los territorios. Pilar, ¿cómo asegurará el gobierno de coalición que se cumpla la nueva ley de vivienda en aquellas comunidades que se declaren en rebeldía? Bien, yo creo que, como en todos los ámbitos de las obligaciones que tienen las administraciones, en este caso también la presidenta de la Comuna de Madrid, tendrá que cumplirlo. Y si no cumple con lo que establece la ley, pues habrá que poner en marcha los procedimientos que le hagan cumplirlo, en cierta manera. En todo caso, yo, si tengo la ocasión, creo que eso va a depender también de los ciudadanos y de las ciudadanas que con su voto también piensen a quién van a votar para que en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma haya gobernantes que quieran hacer del acceso a la vivienda un derecho y que no sigan especulando y poniendo a las familias al límite con esos precios abusivos de los alquileres. Eso también es importante. El PP, que votará en contra de la ley y deja abierta la puerta para recurrirla ante el Constitucional, como suele hacer con muchas leyes del Gobierno de coalición, dice que la solución es construir más y que esta ley es un chollo para los ocupas. ¿Qué le responden ustedes? Bueno, esas políticas que veo allá a la insolviendo, que conoce muy bien la oferta, siempre dicen las derechas que nos falta vivienda, que es oferta de vivienda. Yo siempre digo lo mismo, que nos sobran viviendas. Lo que hace falta son viviendas a un precio asequible. Ahí está la diferencia. Y yo creo que eso me parece que no está en la hoja de ruta del Partido Popular y de las derechas. Pero, Pilar, ¿pasa por la construcción o pasa por la rehabilitación y por liberar los pisos de la Sarep? Bien, pasa primero por aprovechar al máximo el parque que tenemos. Eso pasa por rehabilitar y poner en el mercado todas las viviendas, todas las viviendas que tengamos y también, por supuesto, algo que hemos reivindicado durante muchísimo tiempo, que las viviendas de la Sarep ya las hemos pagado entre todos y todas y que esas viviendas tienen que pasar a formar parte de los parques públicos de alquiler de las comunidades autónomas. Y en última situación, si hace falta vivienda, ¿por qué no? Habrá que construir. Pero primero debemos ser sostenibles y aprovechar al máximo nuestro parque de viviendas. En este sentido, Sánchez ha anunciado la puesta en el mercado de 50.000 viviendas de la Sarep, aunque 15.000 de ellas no están construidas, otras 14.000 ya están en uso y otras 20.000 serán una venta desde ese banco malo a regiones y municipios. Además, parece que muchas de ellas se ubican en zonas con baja demanda de alquiler. ¿Este es un anuncio electoralista? Por supuesto que es un anuncio electoralista y lo voy a decir de una manera clara. Unidas Podemos ha llevado al Parlamento, al Congreso, yo misma he defendido iniciativas para convencer al Partido Socialista de que había que dar este paso. Hace seis meses la última vez. Y dijo claramente que no. Ahora mismo se saca esas 50.000 viviendas que, como bien decís, habrá que ver la letra pequeña, a ver dónde están, cómo se trasladan a las comunidades autónomas, a ver si encima se las van a vender a buen precio. O sea, sería una desfachatez. Por lo tanto, sí es verdad y me da pena decirlo, pero yo creo que estamos en campaña y que el Partido Socialista hace campaña con un derecho como es el acceso a la vivienda y me parece algo bastante reprobable, la verdad. Pilar Garrido, diputada de Unidas Podemos. Muchísimas gracias y suerte con esta ley. Vale. Gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!